Como saben ustedes, el objeto de esta convocatoria, de esta cita, es la presentación del cartel anunciador de la Feria del Toro de Pamplona del año 2009. Y es un honor y una satisfacción para la Casa Mesircórdia de Pamplona el poder decir que el autor del cartel de la Feria del Toro del año 2009 es nada más ni nada menos que Rafael Moneo Vallés. Navarro de Tudela, Navarro Universal, máxima autoridad mundial de la arquitectura y además, quizás por eso, extraordinario artista. Yo creo que hay tres razones importantes para que haya sido así. La primera, pues decir que sí a Fernando Redón, a un buen amigo, y no negar a los amigos lo que nos piden, es realmente una satisfacción. El segundo, algo tiene que ver con lo que he mencionado antes, es que una relación sentimental con la Plaza de Toros de Pamplona, pues es verdad que la tengo. También yo soy consciente del riesgo que se corre con una de estas cosas. Dibujo todos los días y realmente estoy muy atento a lo que hacen los pintores. El cartel al principio, como digo, tiene su arranque en ese cartel del año 58, pero viendo los carteles de la Feria de San Fermín y lo que yo pensaba que debía ser, al final encontré una foto de Pío Gerindian, el pretexto y la ocasión de poder hacer el cartel que van a tener ustedes ahora delante. Y yo creo que vamos a darle la vuelta al panel y vamos a enseñarlo. Así que este es el cartel con el que la Casa de Misericordia va a presentar lo que es el 50 aniversario de esta Feria del Toro. Como les digo, ha sido la foto de Pío Gerindian la que está en la sombra, pero naturalmente yo soy responsable de todo lo demás. No se trata simplemente de replicar la foto, sino de apoyarme en esa geometría tan viva y tan llena de la urgencia de la supervivencia que supone el entrar en la Plaza de Toros, lo que la foto me daba y lo que yo he tratado de reflejar en esos toros y en esos personajes que disfrutan de la fiesta de San Fermín. Este sería también el último y a lo mejor no menor motivo para ver aceptar el encargo y es que este año a mí me gustará por lo menos venir un par de tardes a disfrutar de esta ciudad y de este suelo. Y me parece que nada más. Muchas gracias.